Es un gusto estar con todos ustedes y para mí es un honor que nos está acompañando Daniel Juergen. Daniel, es un placer estar contigo. Vamos a estar hablando de la transición energética, la energía. Creo que no hay nadie más adecuado para esta discusión que tú. Pero antes de comenzar, déjame decirte que he disfrutado mucho leer tu libro. Y si alguien quiere saber qué está pasando alrededor del mundo en relación con la energía, la transición energética, el choque entre naciones, debería leerlo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Dan. Muchas gracias. Me complace mucho estar acá en este evento tan importante. Muchas gracias por la invitación y realmente espero ansioso esta conversación. Gracias, Dan. Vamos a comenzar hablando sobre algo que ha sido muy intrigante para mí. Como tú bien sabes, la revolución del shale, del esquizo, hablamos del fracking. Como tú lo dices en tu libro, ha significado un cambio histórico, tanto en el mundo del petróleo como en la economía global. Y básicamente porque influencia las relaciones de poder alrededor del mundo. Cuéntanos sobre tu visión. Sí, la revolución del shale. Cuando pasó por primera vez, pienso que era una revolución que se iba a ir en algún momento. Ahora resultó ser muy importante. Ha hecho de los Estados Unidos el productor más importante de petróleo y ha cambiado el mercado mundial. Y lo que ha implicado para los Estados Unidos es que ha creado 7 millones de empleos. Ha sido muy importante para la manufactura, la competitividad, los ingresos al gobierno que pueden ser gastados en otras cosas. Y también ha hecho una gran contribución a la seguridad energética alrededor del mundo. Así que creo que este ha sido el elemento más dinámico en el lado de la oferta en esta industria. Y quiero decir otra cosa. Cuando apareció el presidente Obama, estableció una comisión para revisar los aspectos ambientales de la lutita, del shale. Y yo estaba en esa conclusión y llegamos a la conclusión de que si es bien gestionada su actividad, las cuestiones ambientales son completamente gestionables. Y creo que si no fuese ese caso, no tendría el apoyo que tiene y no se habría convertido en una industria tan grande. Creo que eso es muy importante. Creo que es muy importante para la discusión que estamos teniendo en relación con los convencionales en Colombia. Déjame volver, Dan, a algo que dijiste. Y es que esta revolución del shale no solo ha incrementado la seguridad energética para los Estados Unidos, sino que también ha brindado una mayor flexibilidad en la política exterior. Sin embargo, hay gente en los Estados Unidos que se oponen a esta revolución o al fracking. Y quisiera comentar sobre eso. Y si no te importa si tú ves que es claro o no, qué tan clara es la posición de la administración del presidente electo frente a esto. Creo que mucha gente no sabe. Simplemente se opone al fracking como concepto. Realmente no saben cuáles son las razones. No lo pueden explicar bien. Hay gente en unos países exportadores que ciertamente se oponen al fracking a los Estados Unidos porque quieren una cuota de mercado y no quieren que los Estados Unidos tenga la posición que tiene en el mundo. Creo que es la gente que está menos familiarizada con ello. Se vuelve como una especie de eslogan. Creo que respecto a la administración de Joe Biden, yo sé que Joe Biden reconoció los 12 millones de trabajos de la industria de petróleo y gas y lo importante que esto es para la política exterior, para los ingresos, para la seguridad energética. Así que de alguna forma se ha alejado de la gente que estaba a su mano izquierda, que estaba yendo contra el fracking. Y se va a enfocar más bien en cuestiones ambientales. Y una cosa que me llama la atención es que la gente no entiende qué tan importantes son los productos de petróleo y gas en la economía. Los carros eléctricos están hechos de plástico, los medicamentos, las salas de hospital. Nuestra capacidad de lidiar con la pandemia depende del plástico o insumos de hospital. El presidente Biden hablaba del plexiglas como algo que uno podría colocar en los restaurantes para evitar que los virus se transmitan. Obviamente, este es un producto de petróleo y gas. Entonces, creo que no se reconoce qué tan importantes son los productos del petróleo y gas del sector para enfrentar la pandemia que tenemos hoy en día. Dan, mencionaste que algunas personas que se oponen al fracking alrededor del mundo realmente están preocupados con perder participación de mercado. Y esto nos lleva a hablar sobre Rusia. Porque Rusia está liderando el desarrollo de no convencionales alrededor del mundo. Y recuerdo, era un documento de la Cámara de Representantes. Había una evidencia de que la Federación Rusa estaba financiando algunas ONGs alemanas para oponerse al fracking. Pero al mismo tiempo, Rusia estaba buscando compañías occidentales para desarrollar sus recursos no convencionales. Así que, ayúdanos a entender la política del presidente Putin frente a no convencionales. Yo conozco personalmente las políticas del presidente Putin porque estuve en una conferencia donde él y la canciller Merkel de Alemania eran los principales ponentes. Y me dijeron que querían que yo hiciera la primera pregunta. Y era sobre diversificar la economía. Y yo mencioné la palabra, leutita del shale. Y él comenzó a gritarme, ¿qué tan malo es el shale? E incluso con el colapso de los precios del petróleo este año, hemos visto que los rusos dicen, es bueno que el precio baje porque queremos ganar participación de mercado frente a los Estados Unidos. Entonces, no entender que el shale es tan competitivo a bajo costo. Pero al mismo tiempo, los rusos y las empresas rusas quieren desarrollar sus propios recursos de shale en la parte occidental de Siberia. Por las sanciones estadounidenses, las empresas occidentales están limitadas en el papel que pueden jugar. Así que los rusos están desarrollando su propia tecnología, pero tienen mucho petróleo convencional y quieren desarrollar la tecnología de shale. Así que quieren ver que el shale se produzca, solo que se produzca en Rusia, no en los Estados Unidos. Y bueno, no quieren que se produzca shale en otros países. Sí, eso es verdad, ellos no, ellos han estado promedio, han enfocado mucho en obtener una participación de mercado. Sin embargo, es muy diferente a los otros exportadores y ven a otros países como competidores y ellos preferirían no tener competidores. Déjame hacerte otra pregunta en relación con Rusia y posiblemente esto explica por qué Rusia está tratando de diversificar su mercado del gas, no solo con la construcción de este nuevo oleoducto a Alemania, sino también garantizar y incrementar sus exportaciones de gas a China. Esa es la razón por la cual están haciendo esto. Sí, yo pienso que ellos ven como todo el mundo que hacia China e India, los mercados en crecimiento para el futuro. Y creo que Marx y Lenin han sido reemplazados por el petróleo y gas y también hay razones geopolíticas. Ya me impacté mucho y lo escribí en el libro que al mismo tiempo que el gobierno estadounidense se ha estado oponiendo a este oleoducto ruso que va desde Rusia por debajo del mar Báltico hacia Alemania y el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones para detener su desarrollo. Al mismo tiempo que esas sanciones entraron en vigor, el presidente Putin y el presidente Xi de China hicieron una ceremonia donde comenzaron, iniciaron el flujo de gas a un oleoducto siberiano masivo. Entonces esa relación energética entre Rusia y China se ha hecho muy importante y es uno de los fundamentos de su relación en general y eso es significativo en términos energéticos y es significativo en términos geopolíticos. Sí, es muy importante y abre como una nueva dimensión de la política exterior. Ahora que estabas hablando sobre China y como dijiste en el libro, China representa el 25% del consumo energético del mundo y es como un vacío de comodities. Pero hay una cosa muy interesante sobre China y es que el 85% de la energía en China viene de combustibles fósiles. Y China, tú lo dices en tu libro, está agregando tres nuevas plantas de carbón altamente eficientes por mes, pero al mismo tiempo es el país que está vendiendo más vehículos eléctricos. Tiene la mayor cantidad de vehículos vendidos el año pasado o este año no me acuerdo, fueron vendidos en China. Entonces, háblanos de la política energética de China y cómo ellos usan la transición energética. China es interesante respecto a todas las energías y el carbón sigue siendo una parte muy importante de su economía. El 60% de la electricidad o de la totalidad de la energía viene del carbón. Ellos tienen problemas de polución, también están preocupados por la importación. Ellos importan gran parte de su petróleo y lo consideran algo estratégico, particularmente el petróleo que proviene, que pasa por Singapur y va al mar del sur de China. Entonces, ellos tienen una agenda respecto a eso. Y están haciendo muchas cosas, no solo los vehículos eléctricos, tienen las turbinas eólicas y muchas cosas están pasando en China. Pero al mismo tiempo están hablando de la transición energética, pero eso es un trabajo muy grande, una empresa muy grande que puede tomar mucho tiempo. Al mismo tiempo, el mercado de automóviles es 50% más grande anualmente que el de los Estados Unidos. Sigue siendo una pequeña parte de su flota y China no tiene un apenito para sus propios vehículos. Como mencionaste, ellos quieren aprovechar cualquier fuente energética con respecto a sus intereses nacionales. Eso es entendido. Sí, también ha ayudado a establecer el rol del liderazgo. En lo que uno puede hablar de la energía nueva. 75% de los planes solares vienen de China. También hay una cadena de las baterías de ION. Son muy fuertes y yo diría que un enfoque de investigación, y lo digo en el libro, es este proyecto de investigación que se llama Nuevas cadenas de suministro para el futuro con cero carbono. Y creo que eso va a ser una cuestión muy importante para la industria global, las industrias globales en general, tanto en términos de riesgo como en términos de nuevas oportunidades. Esto va a ser inmenso. Estoy de acuerdo. Vamos hacia el Oriente Medio, que es otra de las regiones de tu libro. Vamos a hablar de Arabia Saudita. Arabia Saudita, es que parece que Arabia Saudita está siguiendo los pasos de los Emiratos Árabes Unidos. Y particularmente, ¿qué ha pasado en Abu Dhabi y también en Dubai respecto a la diversificación que se está alejando del petróleo y gas? Tienen muchas cosas en común, pero al mismo tiempo tienen muchas cosas que no comparten con otros países. Entonces, ¿cómo ves la visión de Arabia Saudita a 2030? Que puede requerir muchos recursos del petróleo para que sea posible implementarse. Hay una cita de un funcionario saudí que dice que todo el tiempo hablan de diversificar la economía, pero no ha ocurrido. Entonces, el príncipe Mohammed bin Salman entró en su posición y llevó a su visión a 2030 a tratar de realmente diversificar la economía, no solamente por la volatilidad de los precios del petróleo, sino también porque el 70% de la población es menor de 30 años y necesitan empleos para estas personas. Necesitan una economía más amplia para hacer esto. Tú señalabas que Abu Dhabi ha implementado muy exitosamente. Comenzaron a hacerlo en 2007. Es un país más pequeño con una cultura un poco diferente a pesar de que es vecina de Arabia Saudita. Entonces, creo que para Arabia Saudita uno no puede cambiar su economía o su estructura rápidamente a 2030. Y por encima de esto llegó el COVID dificultando todo mucho más. Y creo que uno de los descubrimientos, y esto es importante para cualquier gobierno, para poder diversificar su economía y alejarse del petróleo. Es que necesitan los ingresos del petróleo para poder hacerlo. Así que como cualquier país o Colombia puede encontrar que los ingresos del petróleo son un motor para el resto de la economía. Y eso es como el lugar en el que se encuentra Arabia Saudita en este momento. Son muy dependientes del petróleo y es un trabajo difícil de hacer esa diversificación. Quería hacerte otra pregunta respecto a Arabia Saudita. Respecto a lo que dices en tu libro, aprendí que Arabia Saudita ha estado perdiendo participación de mercado. ¿Qué pasa con los Estados Unidos cuando comenzó importando petróleo desde Canadá principalmente? No sé si estoy equivocado, pero creo que hoy en día las importaciones de Arabia Saudita son como el 10 a 11 por ciento. y al mismo tiempo recuerdo leer que también ha perdido un poco de cuota de mercado respecto a otros países asiáticos. ¿Cómo ves el futuro de Arabia Saudita en este marco de una nueva competencia en el mercado? Creo que tradicionalmente la gente pensaba que hablaba de OPEC, no OPEC. Ahora el mercado realmente es los grandes tres, como decías tú, Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Y lo que hagan esos países en términos de cooperar entre sí va a ser mucho para dar forma a los mercados de petróleo. Así que hemos visto una gran colaboración después del colapso de los precios, después de que pasó a precios negativos. Y eso obviamente pasó en la administración Trump. No sabemos cómo va a ser la próxima administración. Creo que Arabia Saudita y Rusia y su trato, su negociación de OPEC más está funcionando y ambos han acordado producir a algunos mismos niveles. Pero creo que ahora Arabia Saudita está muy enfocada en el mercado asiático. China es un mercado en alto crecimiento. Hicimos una revisión energética en India para el primer ministro. Y parecida a esta conferencia, fue virtual en la participación. Ahora los saudíes están enfocados en el mercado en crecimiento y están haciendo inversiones en la industria del petróleo y gas para asegurarse de que tengan acceso al mercado. Y entonces están tratando de construir posiciones permanentes más allá de ser solo un proveedor buscar una entrada garantizada al mercado. Tengo una pregunta sobre otro país, Irán. El presidente Trump decidió oponerse a las sanciones de Irán. Y no estoy seguro cuál era la política de la nueva administración en cuanto a Irán. Si esto quizás influiría en el mercado del petróleo. Creo que esto todavía está bajo discusión. Tendremos que esperar los demócratas. Biden era parte de la administración. Obama que hizo el tratado con Irán. Irán ahora decrementado su producción de material nuclear. Creo que la administración Biden intentará revertir esto, pero la administración lo que hizo Trump fue revertir lo que hizo la administración de Obama. Trataremos de hacer un tratado con Irán para volver a este acuerdo. Creo que será más difícil porque había en ese entonces un grado de confianza es una palabra muy fuerte para hacer este acuerdo, pero desde el punto de vista de los iraníes si las administraciones entran y salen y cambian las políticas la posibilidad es que la administración de Biden aflojaría las censuras de Irán y les permitiría que exporten más petróleo iraní al mercado como una forma de comenzar nuevamente a negociar o reinstaurar un tratado nuclear. Fue difícil la primera vez y más difícil la segunda vez gracias a lo que ha pasado en los últimos cuatro años. Gracias. Ahora vamos un poco más profundo en la transición que es un tema de interés para todos. En tu libro declaras que ciertamente no hay un consenso en la velocidad de la transición ni en cómo se va a ver la transición ni sobre el costo ni sobre el cómo se va a lograr esto. Cuéntanos sobre tu perspectiva sobre esto. Probablemente la mayoría de las personas que ven esto saben que la transición energética son las dos palabras más prominentes que se utilizan en las discusiones de futuro energético. No hay mucho consenso alrededor de qué significan estas dos palabras. Creo que hay cosas sobre las que debemos pensar cuando hablamos de transición. Hay personas que piensan que pasa de la noche a la mañana que es simplemente llegar con la energía solar y ya está. Primero que todo hay que escalar. Una economía de 87 billones que era donde estábamos el año pasado depende de los combustibles fósiles. esto no cambia de la noche a la mañana. Esto es una escala muy grande. En segundo lugar, el costo no se entiende muy bien. Hay muchas proyecciones para el 2050 de cuánto costará esto y cómo los gobiernos se enfrentarán y cómo enfrentarán con las muertes que han salido de la pandemia. Esto todavía no es claro. Como mencioné anteriormente las cadenas de abastecimiento, esto es una pregunta grandísima. En el escenario de CardioTolmi tendríamos que duplicar toda la generación eléctrica que tiene el mundo hoy en día. El sol puede ser gratis y el sol será gratis. Pero todos los materiales que hay para involucran en una cadena de abastecimiento que es algo que es muy importante entender. Y por fuera de esto están los asuntos geopolíticos que están alrededor de todo esto, particularmente problemáticas de relaciones tensas entre Estados Unidos y China. Y la otra cosa, y esto es muy importante, hicimos un estudio en el sector energético y los que construyeron AIDS Foundation y la coalición sobre energía y sobre todas las tecnologías que no están ahí presentes pero que deberían estar presentes. Entonces, con todo esto, esas son las cosas que escuchamos cuando escuchamos gobiernos o empresas o grupos públicos hablar de transición energética. tenemos que hablar de estas consideraciones en vez de simplemente decir las palabras. Pero hay que entender con profundidad qué significa la realidad. He aprendido algo. Entendí que en vez de hablar de transición energética deberíamos hablar de adición de energía. Ese es un concepto que quisiera traer a la mesa y creo que tiene mucho sentido. Cuando lo piensas, el petróleo se descubrió en 1829. Algunos estarán en desacuerdo pero esa es la fecha probable. No fue sino hasta los 1960s que superó al carbón como la fuente de energía número uno. Hoy el mundo usa mucho más carbón de lo que usaban los 60s. Así que esto no es que se va para una dirección sino que se va es para arriba. Dan, hablemos sobre algunos de los países europeos especialmente Dinamarca porque como inicialmente dijiste en el libro Dinamarca a veces tiene la posibilidad de reducir su energía eólica pero al mismo tiempo esto depende de electricidad de plantas nucleares en Suecia en Noruega y de carbón de Alemania. Entonces la pregunta es ¿es posible depender en sistemas eléctricos basados únicamente en lo que llaman renovables modernos? Hasta ahora yo diría que no y quisiera señalar dado que oímos mucho de Dinamarca y personas de Dinamarca es un gran país y cuando miras los números tienes que mirar los números y ves que el viento de ellos está ayudado con las otras fuentes energéticas que ellos están usando entonces los renovables necesitan otras fuentes complementarias como el gas natural ciertamente en Estados Unidos ha sido complementario porque en California el hogar de Silicon Valley y la electricidad se interrumpe en California y este es un estado moderno industrializado en Estados Unidos entonces por eso es que el ejemplo de Dinamarca es traer realismo a este marco de la conversación de la transición energética quizás deberíamos usar otra palabra junto con transición energética que sea realista y esto me lleva a la siguiente pregunta me llamó la atención del libro la posición de Nigeria y con los ministros en el caso de Nigeria dijo África no está todavía en los renovables porque tiene que superar el problema de pobreza energética en África y en el petróleo de la India dicen tenemos una transición energética en alguna manera entonces mi pregunta es ¿hay algún desencaje entre lo que algunos países desarrollados esperan de una transición energética y la realidad en el mundo en vías de desarrollo? Sí, creo que sí he escuchado algunas veces expresado en algunos países en vías de desarrollo 700 millones contra 7000 millones impactó lo que dijo Nigeria y lo que vemos porque yo estoy en el think tank energético del gobierno allá y la Organización Mundial de la Salud dice que el problema ambiental más importante en el mundo es la contaminación interna de personas que están cocinando con madera y esto lo usan 3000 millones de personas en el mundo es un gran problema y para India ellos dicen que nuestros problemas no son los mismos problemas de alguien que vive en Ámsterdam o en Berlín quienes toman esto por hecho entonces India dijo vamos a tener nuestro propio camino y nuestra transición energética no es solo eólica y solar pero también utilizando energía convencional utilizando el petróleo y el gas natural para terminar esta dependencia en los combustibles tradicionales que son tan contaminantes y tan dañinos para la salud que detienen el crecimiento y acortan las vidas de las personas entonces en India están gastando 60 millones de dólares para reconstruir el sistema de infraestructura de gas para usar gas natural apoyar gas natural y he visto esto como un desarrollo muy importante para ellos esto es parte de lo que es la transición energética para ellos entonces hay una gran diferencia entre la retórica de la energía en lugares como Europa Occidental como lo que escuchas en Bruselas y lo que escuchas en Nueva Delhi o lo que escuchas en Nigeria estas son necesidades humanas reales que no sean satisfechos y la energía convencional es una parte importante de satisfacer estas necesidades creo que esto es una problemática muy grande porque pareciera que algunos no entienden qué pasa y estas personas que mencionas de la Organización Mundial de la Salud 3.000 millones de seres humanos están enfrentados a pobreza energética de una u otra manera este es un reto muy grande tan en cuanto a lo que algunas personas llaman renovables modernos han crecido significativamente especialmente en comparación a otros recursos pero al mismo tiempo hay muchos países que están invirtiendo en gas natural es el caso de Rusia y Alemania que lo acabas de mencionar ellos están esforzándose por concluir una segunda tubería Israel ahora está beneficiándose del gas offshore en el Mediterráneo este es un gran descubrimiento que llaman Leviatán y al mismo tiempo y lo dije antes Rusia está incrementando su exportación de gas a China y el gas y tú lo dijiste en el libro es ahora un commodity mundial y se transporta entre países y continentes háblanos sobre el gas natural y la transición especialmente si tú piensas que el gas natural es una energía transitoria como una fuente que está aquí para quedarse el gas natural es una fuente energética a largo plazo parte de las emisiones de Estados Unidos que se han reducido desde 1990 esta reducción de emisiones es porque usamos gas natural en nuestros propios números y expectativas es que veremos en promedio un crecimiento de 3% en gas para balancear las necesidades de electricidad y para poder escalar con la electricidad y el gas natural muchas veces será un complemento para los renovables creo que un área de tecnología que es muy importante se llamará captura de carbono porque cuando haces los números y ves el petróleo y el gas son una parte muy importante de la energía casi 50% entonces por lo tanto la captura de carbono es parte de la agenda sé que el presidente del país de ustedes ha hablado de esta nueva tecnología asombrosa que tiene Colombia con la captura de carbono es una tecnología muy moderna que se llama árboles pero nos enfocamos en soluciones basadas en la naturaleza para la captura de este carbono y vemos que esto está creciendo entonces creo que el gas natural continúa y en Estados Unidos hemos hablado de que Estados Unidos se ha vuelto un gran productor de petróleo y a grandes rasgos exporta 8 millones de crudo al día si lo miras en una perspectiva neta Estados Unidos tiene un gran excedente de gas natural y nunca hubiéramos imaginado hace 12 años que Estados Unidos junto con Australia y quizás Rusia uno de los tres grandes exportadores de gas natural y esos números siguen creciendo entonces el gas será parte de la mezcla energética y creo que tenemos la brecha entre el gas y el petróleo como fuentes energéticas probablemente se reducirá entonces el gas es un combustible que va a crecer y competirá con los renovables también yo creo que competirá en el mercado en tecnología y en el mercado de las ideas por así decirlo muchas gracias Dan Dan hablemos un poco sobre vehículos eléctricos has dedicado un capítulo en tu libro a todo este tema de innovación tecnológica en cuanto a vehículos el director de las agencias nacionales de energía dice que el carro eléctrico no es el fin de la era del petróleo aun cuando todos los carros en el mundo de ahora en adelante fueran eléctricos la demanda igual seguirá creciendo la demanda para el carbono cuéntenos un poco que está sucediendo en la industria automotriz y otros vehículos autónomos toda la transformación que está sucediendo hay una sección que se tiene en el libro que se llama carretera hacia el futuro que habla de este tema los individuos juegan un papel muy importante y hay unas imágenes muy buenas Thomas Edison el gran inventor el carro en 1903 después hay una imagen similar Elon Musk parado al lado de su Tesla en años recientes Elon Musk es como si Thomas Edison Elon Musk ha demostrado ser un gran éxito y ciertamente un gran éxito en términos de su valor en el mercado que es extraordinario sin embargo creo que hay mucha presión en creadores de políticas para movernos hacia eléctricos en China y en Europa hay mucha presión y esa presión seguirá creciendo en Estados Unidos aún llegamos a la pregunta escala y por cierto las cadenas de abastecimiento lo que quieren los consumidores y cuántos subsidios pondrán en lugar los gobiernos entonces dicho esto en un lado tenemos nuestro escenario básico que dice que alrededor de 1.9 mil millones de carros y 60 millones de estos serán eléctricos pero para este punto al menos la mitad de los carros vendidos serán eléctricos tendremos que ver esta escala pero hay otra visión en el libro porque obviamente no conocemos el futuro y tenemos que abrir nuestras mentes si el carro eléctrico realmente se mueve más rápido de lo que piensa la gente o a Angelin vuelve Uber cosas como Uber después de esta pandemia y tenemos vehículos autónomos que se manejan solos esta puede ser una época en la que los autos ya no son algo con lo que nos identificamos y que amamos nuestros carros y nos gusta este modelo o el otro y simplemente se convierte un bien una comodidad y las empresas grandes tienen flotas de carros que se manejan autónomamente estamos muy lejos de este futuro y muchas personas estarían reticentes hacia este futuro pero al menos esta es nuestra visión alternativa y vemos que las grandes empresas productoras de carros y empresas tecnológicas y startups y empresarios todos están haciendo negocios unos con otros tratando de posicionarse porque no conocen bien el futuro y quieren prepararse para él y yo digo que esta visión alterna que es muy diferente que nuestro escenario básico lo llamo autotech y se hace solo una visión pero cosas sorprendentes pueden pasar en el futuro si juntamos muchas tecnologías distintas y esto podría significar un negocio de billones de dólares para las empresas tecnológicas ellos podrían jugar un papel mucho mayor en el transporte pero Francisco esto me trae otra pregunta interesante si tú estás usando vehículos autónomos quién es el dueño de los datos quién es el dueño de tus datos de a dónde fuiste y esta será otra pregunta regulatoria muy interesante y también quién pagará los seguros de los vehículos autónomos si tienes razón si el vehículo autónomo maneja mal y se estrella quién es responsable así que hay muchos problemas regulatorios sobre los cuales las personas piensan nada más estamos llegando a la parte final de nuestra conversación y ha sido muy generoso tengo dos preguntas más la primera es hablemos de cómo este coronavirus y esta situación influirá en la discusión de cambio climático y de discusión de transición energética ¿qué es lo que piensan sobre esto? bueno yo creo que muchos años de digitalización se han empujado en pocos meses y todos se han acostumbrado en todo el mundo a la virtualidad pero ¿qué va a pasar con la comunidad? creo que todos los directores de empresas con los que he hablado se preguntan bueno ¿las personas regresarán a la oficina después de esto? esto depende de la vacuna afortunadamente hemos tenido buenas noticias sobre vacunas podrían estar en unos meses pero no creo que hayan cambios creo que habrán cambios duraderos en los negocios en el viaje creo que las personas sí se quieren reunir a pesar de la eficiencia del mundo digital yo sería precavido sobre generalizar qué es lo que va a pasar en términos de números después de esto no creo que podemos juzgar la demanda por donde estamos parados en este momento he hablado con los colegas en Beijing que nos dicen que la demanda de petróleo en China está más alta de lo que era a este momento en el año pasado entonces las personas están usando más petróleo y es la indicación apunta a que a pesar de la pandemia en India pasa algo similar entonces los cambios duraderos psicológicos como consecuencia estas tormentas no se olvidan un año para otro esto tendrá un impacto duradero otra cosa sobre la que me preocupo es que tuvimos la crisis financiera en 2008 tuvimos países uniéndose como un grupo para administrar esta crisis esta vez no hemos visto esta cooperación internacional que necesitamos para lidiar por un problema internacional y me preocupa esto por la consecuencia esto es una lección poderosa sobre la importancia de la cooperación internacional Jan la última parte conoces muy bien a Colombia a pesar de que tenemos reservas de de petróleo y gas no duran mucho Colombia en la mayoría de sus campos ha tenido alguna recuperación y está tratando de exprimir pero hay unos descubrimientos muy importantes en aguas profundas offshore pero esto es como medio plazo el gobierno ha sido muy claro en que tenemos una opción que es los no convencionales yacimientos no convencionales hemos tenido proyectos piloto en el valle de Magdalena en la región del valle de Magdalena me gustaría que compartas con nosotros algunas recomendaciones para los colombianos en cuanto a cómo o qué deberíamos hacer para continuar siendo autosuficientes en energía e hidrocarburos al mismo tiempo pero sin arriesgar la sostenibilidad física del país ¿cuáles son tus recomendaciones? yo creo que Colombia es un país con recursos importantes y el desarrollo de esos recursos es en beneficio de la nación porque lo que les da en términos de regalías el dinero que se gasta en salud educación y todas las otras necesidades sociales para que se haga de una manera responsable como lo hace la industria colombiana la oposición a los convencionales muchas veces se basa en emoción y no en análisis y hay razones para mostrar que esto se puede hacer bien esto es una actividad industrial que tiene que ser administrada apropiamente y beneficia al país creo que comparto en una mesa redonda con 30 directores de empresas en el mundo y es claro que hay dos cosas importantes que es eficiencia en operaciones y manejar emisiones y la otra es involucrarse con tecnología y saber cuáles son las innovaciones y participar en ellas esta es una parte importante en la estrategia para avanzar en este tema y la oportunidad que tiene Colombia para continuar utilizando sus recursos de petróleo y gas para el beneficio del pueblo colombiano es una oportunidad tremenda y hacerlo de la manera correcta será muy beneficioso para el futuro del país y para toda la población y entender esto sería una gran contribución hacia el futuro muchas gracias Dan hemos tenido una gran conversación para los que nos seguían gracias por esto y nuevamente Dan muchas gracias por esta gran contribución con esta discusión estratégica muchas gracias muchas gracias Francisco estoy feliz de poder compartir esto con tantas personas muchas gracias ha sido una conversación muy comprensiva y excelente les doy mis mejores deseos para todos los que están viendo muchas gracias 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 Gracias.